Muy buenas mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí chicos para jugar, no se, jugar que, pues Me imagino que gran duelos, no? Y chicos, antes de todo, déjame abrir este huevito Nivel 6, claro que si Me cago en todo, coño, me cago en todo Abre este huevito, me dan 200 de esto y 20 de armor clave Pues nada, no esta tan mal tampoco Pongo a abrir esto Y chicos, tengo una novedad Bueno, no realmente yo, sino el juego Es que mira chicos, voy a hacer un poco de silencio Y escuchen este tema, es que escuchen, escuchen ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Pero bueno, pero bueno Estoy jodidísimo, eh Pues nada, al menos El video duró 10 minutos, ¿no? Que es, bueno Un poquito importante Y nada chicos, espero que os salve el video Sea así, apagar como en el que siempre, siempre Se agradece, suscríbete, si no lo estás A ti lo comentaré que subo el video todos los días Y ahora sí chicos, nos vemos A ver, a ver Me falta aire Ahora sí chicos, nos vemos en la próxima Chao